La verdad es que tu duda estuviste allí La verdad es que tu duda me contestiste La verdad es que tu me mentiste Mientras que yo te esperaba Mientras que yo te amaba Ahora entiendo todo Engaños y mentiras Tus miradas y tus palabras nunca fueron de verdad Jamás estarás nuevamente en mi mente Ahora entiendo todo Todo fue una mentira Nunca más te creeré Nunca más te escucharé Ya no quiero escuchar Engaños y mentiras La verdad es que tu nunca me dirás La verdad es que tu nunca me comprenderás La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad tu nunca más me mirarás Nunca más estarás nuevamente en mi mente Ahora entiendo todo Ahora entiendo todo Todo fue una mentira Nunca más te creeré Nunca más te escucharé Ya no quiero escuchar Engaños y mentira Engaños y mentiras La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca me dirás la verdad La verdad es que tu nunca más me mirarás la verdad La verdad es que tú nunca me dirás la verdad La verdad es que tú nunca me comprenderás La verdad es que tú nunca me dirás la verdad La verdad es que tú nunca me dirás la verdad La verdad es que tú nunca me dirás la verdad No es fácil continuar, no es fácil soportar Cada día es más difícil, cada vez hay más tensión Ya no dudo en llorar, ya no temo de dolor Hay bonitos en los pares, en el solo y de tu tío No hay más tiempo sin arca, ya no sé ni te pasar Hoy no queda nada Hoy no queda nada Hoy no queda nada Día a día veo gente cada vez con más tensión No es fácil para nadie, ya no sé ni qué pensar Ya no tengo ni deseos, ya no sé ni dónde estar Ya no es la misma vida, solo caben las mentiras Mis amigos en las calles ya no tienen atención Ya no saben qué pensar, ya no pueden soportar Hoy no queda nada Hoy no queda nada Hoy no queda nada El futuro es incierto, el futuro da miedo Ya no hay oportunidad, ya no hay tranquilidad La ley de esperanza ya no existe la verdad Y de vuelta ni la esencia ya no existe la verdad Hoy no queda nada 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 Llevo mi lucasio, el tiempo no espera Ya llegó la hora, ya llegó el momento Debemos prepararnos, debemos estar listos Listo para un futuro que no se ve muy bien Listo para la hora de la hora A la hora de la hora, te arrepentirás A la hora de la hora, nada te salvarás A la hora de la hora, nada te arrepentirás Ya será muy tarde, ya será muy tarde Es imposible saber qué es lo que pasará Estas ya no saben ni qué pensar Ya llegó la hora, ya llegó el momento Debemos prepararnos, debemos estar listos Listo para un futuro que no se ve muy bien Listo para la hora de la hora A la hora de la hora, nada te arrepentirás A la hora de la hora, nada te salvarás A la hora de la hora, a la hora de la hora Ya será muy tarde, ya será muy tarde A la hora de la hora, nada te salvarás A la hora de la hora, a la hora de la hora Ya será muy tarde, ya será muy tarde La hora de la hora, nada te arrepentirás Escúchame, por favor, ya no llores más amor, si de algo que tú y yo no vamos a hacer sin amor, en paciencia, por favor, ya no llores más amor. Escúchame, relájate, no te vayas nunca más, escúchame, te amaré, me quedaré aquí, ya no quiero que tú sufras nunca más por mí. Escúchame, por favor, ya no llores más amor, si de algo que tú y yo no vamos a hacer sin amor, en paciencia, por favor, ya no llores más amor. Aguarda, por favor, escúchame, amor, quédate, quédate aquí, ya no quiero vivir sin ti, nunca más dudes de mí, por favor, por favor. La, 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 la La, 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 la Escúchame, por favor, ya no llores más, amor 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 La, 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 la Escúchame, por favor, ya no llores más, amor. Dime algo que tú y yo podamos hacer sin amor. Mi paciencia, por favor, ya no llores más, amor. Escúchame, por favor, ya no llores más, amor. Ya no llores más, amor. Por favor, escúchame, por favor, por favor, por favor, amor. No llores más, amor. Ya no sé a dónde irá este mundo a parar. Ya no sé a dónde terminará. Si todo sigue igual. Ya no sé a dónde irá este mundo a parar. Ya no sé a dónde terminará. Si todo sigue igual. Tenemos que organizar un cambio total. Debemos que entender que todo está mal. Ya no sé a dónde irá. Ya no sé a dónde terminará. Si todo sigue igual. Ya no sé a dónde irá. Este mundo a parar. Ya no sé a dónde terminará. Si todo sigue igual. Ya no sé a dónde irá. Ya no sé a dónde terminará. Si todo sigue igual. Ya no sé a dónde irá. Ya no sé a dónde terminará. Ya no sé a dónde irá. Ya no es dable para nadie Debido al mismo rumbo Debemos de cambiar nuestra mentalidad Ya no sé a dónde irá Este mundo amará Ya no sé a dónde terminará Todo sigue igual Ya no sé a dónde irá Este mundo amará Ya no sé a dónde terminará Todo sigue igual Esta es una canción de redención Debemos de luchar por la libertad Tenemos que irán y ya no pedir más Tenemos que luchar y hacer la paz Ya no sé a dónde irá Este mundo va a parar Ya no sé a dónde terminará Todo sigue igual Ya no sé a dónde irá Este mundo va a parar Ya no sé a dónde terminará Todo sigue igual Y ya no sé a dónde irá Y ya no sé a dónde irá Quisiera despertarle a mi vida en el cielo Poder ver a Dios y decirle que lo quiero Desearía poder ser así Y ya no sé a dónde irá Y ya no sé a dónde irá Que no salir nada Ya no sé a dónde irá Sería la voz poder ver a Dios Sería la voz a quitarme con él Sería la voz a quitarme a Dios Sería la voz a quitarme con él Quiera despertarme algún día en el cielo Poder ver el mundo y hacer algo por él Ya no tener envidia y ser más positivo Sería poder ser alguien mucho mejor Ya no tener problema, ya no ser perdedor Dejarme a vos todo y ser un dañador Amar a mis hermanos y pedirle perdón Sería la voz poder ver a Dios Sería la voz amistad de comer Sería la voz de engañarnos Sería la voz poder ver a Dios Sería la voz a quitarme con él Sería la voz a acercarme a Dios Sería la voz estar con él Ya ahora sí Sería la voz poder ver a Dios ¿Dónde está el cerrado? Yo no diría nada si no te hubieses interpuesto Dime algo que me diga que tú tienes la razón Dime la verdad y ya no me mientas más Aléjate, aléjate de mí Dime algo que pueda romper mi corazón Pero encuentro una razón para que yo te tenga amor Ya no queda nada, nada entre los dos Aléjate, aléjate de mí Ya no me pidas nada Ya no me mientas más Aléjate de mí Ya no quiero verte más Aléjate Aléjate de mí 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 Aléjate Aléjate de mí 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 No quiero cambiar, tan solo se piso, cuando nadie a los alrededores, calla yo. Tan solo rato, no es hora de vivir, tan solo rato, desierto, tú. ¡Ya lo vimos, ya lo canta bien, no te pido nada, no podrá, no, 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 no. ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie! No quiero cambiar, tan solo sé quién soy Cuando cambia a los alrededores cambias tú Tan solo, tan solo, yo sobreviví Tan solo, tan solo, yo sobreviví Palabras por iame ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie! ¡Nada a nadie!